qué pasa mi arma soy macunda y estamos aquí en waddocken venimos de hacer una misión de hackeo como no y nada he dicho oye pues yo tengo un poquito de hambre pero te vamos a entrar en el mapa y vamos a localizar una hamburguesería porque yo tengo ganas de ir a comer algo porque aquí lo importante es cafetería y bares restaurantes bares para comprar si ahí pone hamburguesa es un símbolo hamburguesa sin que tiene que ser una hamburguesa ya localizado sin que vamos a seguir vamos a ir dando un respiro y dando un lujo que llega a la hamburguesería así que tengo un hambre madre mía vaya yo también conociendo una zeta eso se parece si el símbolo se parece de la zeta se parece a uno de los bandos que había en gta ya vamos ya queda poquito 500 metros estoy nervioso y te señora hombre que cierran que lo cierran que no que me deje voy criminal a mí me da igual con voy ahora mismo estoy en plan rela bueno cargándome en media ciudad joder cruzate cuidado te ha salvado el muro nada venga dejarme 200 metros 200 metros venga freno mano me he cargado civil me cago un día no herido herido bueno no pasa nada yo creo que mejor que vaya andando acá vamos dando que ya está aquí al lado para no levantar sospecha porque me parece que me carga unos cuantas personas personas que la que tal venga salta ya estoy aquí 50 metros 40 metros 30 metros Para comerme Mi hamburguesa Vamos, vamos, vamos Estamos aquí Yeah Oh, mira Oh, yo quiero una de estas Mira, son enormes Yo quiero una de estas con ketchup y mostaza Mira, mira, mira Oh, qué patata Y patata, y patata, y patata Y bueno, aquí un poquito guarrillo, ¿eh? No está bueno, pero las tiene ahí montadas, venga Vamos a comprar Caballero Me voy a adelantar, ¿vale? No pasa nada, ¿no? ¿Cómo? Que... Vamos a ver Que nada más tienes Coca-Cola Que me he recorrido toda la ciudad Para que solo tengas Coca-Cola No, no Yo quiero una hamburguesa ¿No tienes hamburguesa? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que no tienes hamburguesa? Vamos a ver Chaval Te voy a decir dos cosas Dame mi puta hamburguesa Venga No No Me cago en 10 Dame la hamburguesa He dicho que me hagas la hamburguesa 9-1-1 Indique el tipo de emergencia No, no ¿Qué? ¿Quién está pirando? Me cago en 10 ¿Quién? ¿Quién ha llamado a la policía? Toma Venga, repite Repite, repite Repite Y ahora Me cago en 10 Y ahora se me ha ido el de la hamburguesa Vamos a ver dónde está, tío Vamos a ver Voto, ¿qué? ¿Tú eres el que hacía las hamburguesas? Arme una hamburguesa ¡Que no, ya! ¡Que me hago una hamburguesa! Mierda Viene a poli Viene a poli ¿Qué? ¿No me querían dar mi hamburguesa? Menos mal que no me quincan Joder Me la voy a comer yo Me cago en 10 Vamos a ver Pues nada La voy a coger yo Mira, aquí está Aquí está Me la han puesto Pero este no me gusta Este tiene más onesa Me voy a hacer yo una Mierda Mierda ¡Que cabrón! Ni nada Que yo venía por una hamburguesa Y no me la han querido servir Vamos a ver ¿Dónde está la policía? ¡Ah! Quita, hombre Me cago en 10 Que no me han querido dar mi hamburguesa ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Muero, muero! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Has visto? Está guapísimo Con mi Porsche ¡Ah! ¡Vámonos de aquí, hombre! Esto no puede ser, tío ¿Qué no puede ser? Yo no me quería una hamburguesa Y aquí que no me la han dado Es que esta vida es muy injusta Yo salvando aquí la ciudad Y aquí Nada más que pido una cosa Que solo una hamburguesa Venga Ya está ¡Bum! Ahí, claro ¡Ay, ay! ¡No! Esto significa Venga Tengo que correr por aquí Venga Semáforo a tomar por culo Ahí Venga ¿Cómo que apoyo aéreo? ¿Qué apoyo aéreo? Ni aéreo Lo que tenía que hacer ¿Te imaginas? Un Hamburguesería Pero que te llevará las hamburguesas En helicóptero Que tardarás poco ¡Bua! Se forra ¡Sí! ¡Tía! Toma ya ¡Corre! ¿Cómo que? ¡Che! ¡No te metas! ¡Joder! ¿Qué soy yo? ¡Huida con éxito! Ya está Bueno Porque se le va a hacer Vale, vale, vale Aquí hay una hamburguesería Esta sí me dará ¿No? Quitamos Vale Aquí No vale para nada En el GPS Pero este sí Vamos a ver, colega Vengo De veo Un amigo tuyo Vale ¡Me cago en Dios! Otra vez se le han acabado La hamburguesa Que la estoy viendo yo allí Estoy buscando Que me dé Una puta hamburguesa Otra vez ¡Tú, tú! ¡No te vayas! ¡Mi hamburguesa! ¡Me cago en Dios! Pasteles no quiero Mira, aquí hay perritos Perritos no ¡Qué coño! ¡Qué mala cara tienen los perritos, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Vamos a ver Me la voy a hacer yo Porque esto no Sí, venga Voy a poner aquí la planchita ¡Me cago en Dios! ¡Otra vez la poli, tío! ¡Que no me dejan! Voy a poner música Vea ¿Es por coche patrulla? Sí veo Sí, estoy viendo un heli ¡Oh, no! ¡Me cago en Dios! ¿Me llevan a la cárcel? ¿Y todo porque no me han dado mi hamburguesa? Es que no puede ser No puede ser Así No puede uno Haquear hamburguesas Porque no se puede ¡Dios mío! Y he salido aquí al lado ¡Vamos! ¿Quién ha sido ese? ¿Y el tú que te estaba llevando? ¿Mi coche? ¡Mira! ¡No me cago! ¡Ven para acá! ¡Llego! ¡Ve! ¡Venga! ¡Corre! ¡Se pira! 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 ¡Se me va a pirar! ¡Se me va a pirar! ¡Se me va a pirar la amenaza! ¿Qué quiere? ¡Dame esto! ¡Venga! ¡Dame! ¡Voy a ir por ese! ¡Dame! ¡Se piro! ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Tres! ¡Dos! ¡Se piro, tío! ¡Ojalá todo saliera así de bien! Bueno, pues no pasa nada. Esto ha sido la historia de cómo hackear hamburguesa en Guato. Así que nada. Si queréis más, ya sabéis, le dais a like y un besito. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Os quiero mucho a todos! ¡A todos los que me amas! ¡Que me apoyan cada día! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Os quiero mucho a todos! Si, 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 si